¡Qué lámios! ¡Qué lámios! Un beso, un beso, sí. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Ahí te pica. Ahí te pica. Te pica mucho. No te quiero, sí. Besito. Besito, sí. Besito. Sí. No te quiero. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué ruido esto! ¡Ay, qué ruido esto! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¡Sí! ¡Qué gusto el arrascar! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!